Nosotros estamos en esta ocasión de la convocatoria que hizo la Cámara de Comercio a Black Friday. El Ipli va a participar con uno de sus programas sociales que es Baile de mi Tierra, con el cual venimos recorriendo el interior de la provincia. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en posadas, con artistas locales, con escuelas de danza y destacados músicos que se han convocado en la Plaza 9 de Julio. Vamos a poner todo lo que tenga que ver con infraestructura, escenario, como para poder brindar un buen espectáculo para la comunidad. Lo que queremos es justamente que la gente se acerque, disfrute un buen espectáculo y también pueda tener la posibilidad de conocer las ofertas y las promociones de los comerciantes. La idea también es ayudar a las familias misioneras, generar ese esfuerzo compartido que nosotros siempre buscamos. Y sobre todo, yo siempre resalto el rol social del Ipli en estas cosas de estar al lado de la gente, tratando de, con este tipo de gestiones, colaborar con el entorno de nuestra Cámara de Comercio, que por ahí a través de estas promociones y eventos, permite un compre posada o compre misionero que nos viene bien a todos. Bueno, vemos artistas importantes, los hermanitos Núñez, ¿cuáles van a ser las opciones que va a tener la gente para disfrutar esos días? Sí, mire, sobre todo de artistas locales, como les decía, están los Núñez, Fabián Mesa, La Ponzoña, también tenemos escuelas de danza y después tenemos en el orden nacional a Leandro Lobato y a las callejeras, o sea que son los eventos fuertes, el plato fuerte que tenemos. Nos pone muy contentos saber también que uno de los programas sociales que está teniendo mucha aceptación en la provincia de Misiones desembarca en posadas y de esta manera, con dos jornadas a puro folclore en la plaza, donde se hace una gran peña, donde distintos ballet de la provincia de Misiones y artistas, tanto provinciales como a nivel nacional, van a estar acá presentes y van a desplegar toda su música, su cultura, lo que más les gusta hacer. El día viernes, 3 de agosto, nosotros vamos a estar haciendo la apertura del escenario en el ballet de la Escuela Superior de Danza de la provincia y el ballet Sumampa de Capiobí Misiones. Es una gran oportunidad para que los ballet estén en un escenario de primer nivel, que tengan esta convocatoria de gente que seguramente va a ser muy buena. El día sábado 4 de agosto va a estar haciendo la apertura del escenario el ballet de la Escuela Municipal de Danza de la Posadas, el ballet folclórico del CITEP. Como digo recién, es una muy buena oportunidad para que estos chicos, esta gente se pueda mostrar, que puedan traer su cultura, su arte y que la gente se lleve el mejor de los recuerdos. Tocamos en todas las festas del interior del país, pero también en la provincia de Misiones. Y realmente celebro que el IPLI, que todos los involucrados, en este caso vicegobernación o el gobierno de la provincia, estén programando artistas de la provincia de Misiones. Estamos muy felices, muy agradecidos, gracias por la presencia de toda la prensa, agradecer al IPLI y a Buena Baile de mi tierra por esta invitación y por compartir con nuestros grandes colegas artistas de acá de la región y otros artistas que nos visitan. Así que simplemente palabra de agradecimiento, invitar a toda la familia que se acerque a compartir esta gran propuesta que se va a dar en estos días, una fiesta realmente en la Plaza 9 de Julio para toda la gente, en este marco. Así que la verdad que palabra de agradecimiento, gracias Héctor, gracias Raúl, gracias a todo el equipo del IPLI por la invitación.